Hemos planificado hacer una medida de fuerza, llevado el caso por tres puntos importantes, que son el salario y el impuesto a las ganancias, y un descuento de ganancias que está ya aplicado dentro de lo que sería el recibo de sueldas. Eso sería puntualmente lo que llevaríamos, el plan de lucha que está llevando APOS adelante. Los principales reclamos, ¿qué pretensiones de incremento salarial están teniendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo un piso del 35% de aumento sobre un 28% que ya la patrona le ha ofrecido, lo cual nosotros no aceptamos y no hemos firmado lo que es el acuerdo paritario. ¿Y qué características tendría la medida de mañana? La medida en principio sería una medida que es de un acatamiento con presencia, digamos un paro con presencia dentro de la UDAE. ¿Cómo incidiría esto en la atención al público mañana? Y mañana se vería resentida, se vería resentida casi en su totalidad, porque no habría personal casi que atienda al público. Carlos, ¿cuál es la postura de ATE? Es la misma, lo que dice el compañero, es decir, por el incremento que consideramos que es insuficiente, por el achatamiento que hay con el tema del impuesto a las ganancias, que cada vez, es decir, la proporción que se da al porcentaje no alcanza, porque se lleva mucho el impuesto a las ganancias, que no es de ahora, es muchísimo. El acatamiento creo que va a ser general, estamos de acuerdo, estamos en el mismo reclamo, porque la decisión del aumento fue unilateral, digamos la patronal con unos gremios, se abrieron las paritarias hace una semana, y no hubo, como siempre en otras circunstancias, en otros años, un cuarto intermedio, o posibilidad de otras negociaciones, eso fue toda la información que tenemos, por esa es la medida de fuerza. Además, esta medida de fuerza, si bien en Belville, mañana va a ser sin atención al público, en las distintas ciudades, en todo el país, se está llevando de hace bastantes días, asamblea, sin atención al público.